¡Adiós! 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 ¡Adiós, aplausos! ¡Eh! 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 ¡Adiós! Siento el mundo con una amistad de su vuelta Siento el niño y las gracias a los invitados ¿Qué importa si es que es un deuda o se han deudados El joven a la prensa, mis días, no me sirve La pienso el mundo en un proceso Si quieres disfrutar estos malhoras, vas a tener que amar el sueño a aprender. Diles que vas a actuar bien de polémica, con las condiciones desde ahora. Y mábalo, ponle los botones a tu blusa, ponle el pelo con ropas de fin. Y al que no piensen más de las intrusas, vas a tener que amar el sueño a aprender. Y se está tan desinformada, que no hay ningún varón en este mundo, que pueda resistirse a las reonas.